Porque tu salud y tu bienestar empiezan allí. Calidad y confianza a un paso de ti. Compra en tu comercio más cercano, come sano y disfruta de lo mejor. Productos agroalimentarios de Campo de Criptana, los que marcan la diferencia. Es una recomendación de Escuela de Catadores, Ayuntamiento de Campo de Criptana.